La Cámara de Representantes de Estados Unidos cerró la sesión del viernes sin un acuerdo presupuestario para 2019, lo que paraliza al gobierno desde la medianoche. El presidente Donald Trump amenazó más temprano con una larga parálisis y responsabilizó a los demócratas. Entonces ahora están los demócratas y tenemos o no una parálisis esta noche. Espero que no, pero estamos totalmente preparados para una larga parálisis. Trump, que ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en uno de los principales temas de su presidencia, ha ignorado los riesgos de un cierre de la administración federal, conocido como shutdown. Los demócratas se oponen a aprobar un presupuesto para 2019 que contemple fondos para la construcción del muro fronterizo con México, cuyo costo estimado es de unos 5 mil millones de dólares. Solo hay una manera en que vamos a tener la parálisis de Trump. Si el presidente Trump se aferra a su posición de un muro fronterizo financiado por los contribuyentes, innecesario e ineficaz, que prometió que México pagaría. No permitamos que este año termine como empezó, con otra parálisis por el problema de la migración ilegal. Todo porque los demócratas no están dispuestos a apoyar medidas de sentido común para abordarlo. El jueves, la Cámara de Representantes con mayoría republicana apostó doble o nada y aprobó una medida en línea con las demandas de Trump, incluida la financiación del muro. Pero en el Senado se requerían 60 votos para que fuera aprobada. Los republicanos tienen ahí 51 de los 100 escaños y la bancada no siempre vota en bloque. La falta de un acuerdo para el presupuesto obliga dependencias del gobierno a imponer a sus empleados licencias sin goce de sueldo, entre ellas los Departamentos de Seguridad Interior, de Estado, de Justicia, de Agricultura y de Transporte, además de otras agencias del gobierno federal.